Concepción Martina Rivas, miembro del Comité de Ética de Investigación y Bienestar Animal en el Instituto de Salud Carlos III, donde realizamos la evaluación ética de los proyectos de investigación que se nos someten a juicio. Elaboramos también guías y recomendaciones sobre la práctica clínica y la investigación en el ámbito de la salud. Supervisar y facilitar, garantizar que la práctica clínica se hace en procedimientos validados, por tanto éticos. Fundamentalmente lo que busca es la excelencia en la realización de la práctica clínica o de la práctica de la investigación. La práctica clínica es fundamentalmente beneficente, mientras que con la investigación lo que queremos conseguir es conocimiento. Ambas cosas deben ir unidas y deben converger para que se haga una práctica clínica beneficente. Tiene que ser ética también, como decíamos antes. Creo que tanto las directrices éticas, los principios éticos aplicados a la investigación y a la práctica clínica, como los códigos deontológicos, son elementales y primordiales para poder hacer una práctica clínica adecuada. ¡Gracias! ¡Gracias!